Es una eliminatoria, la vamos a tener que pelear porque hay un rival muy bueno que sabe jugar, que nos puede meter también en dificultades y bueno, contento de jugar otra vez, los jugadores también. El Madrid siempre en esta competición será favorito, siempre, porque luego diciendo eso, después lo que tú tienes que hacer como equipo, el escudo no te puede garantizar que vas a ganar. Tú lo que tienes que hacer es pelear, jugar, intentar jugar bien porque este es muy largo, lo sabemos y bueno, de las que estén favoritos o menos, porque cada uno piensa lo que quiere, pero nosotros sabemos que podemos ganar partidos siempre luchando y es el valor de Madrid, es esto, luchar del inicio hasta el final con nuestra afición, con nuestra gente que nos quiere mucho. Tú sabes que vas a jugar un partido de vuelta y cuando juegas en casa lo importante es mantener, intentar mantener la portería a cero y es claro que es el mensaje nuestro, pero más que este mensaje, yo lo que quiero es cómo estamos haciendo últimamente, que estemos concentrados en lo que vamos a hacer, sabemos que el partido es un partido 50-50, tenemos el primer partido en casa mañana y nosotros sabemos que podemos hacer daño al rival y que el rival te puede también meter en dificultades, hay que estar solo concentrado y estamos listos para jugar. Tony Hoss mismo jugando, bueno, no jugando de tres semanas, como tú decías, él está listo, está listo porque está fuerte, que son rápidos, que son intensos, ¿cómo podemos contrarrestar eso? Es la concentración, porque sufrir vamos a sufrir, momento, a rato en el partido vamos a sufrir, que ha sido uno de los mejores, si no el mejor de la historia de este fútbol, no, voy a temer más a los que están en campo que a Diego y a lo que van a jugar mañana, y cada equipo quiere ganar la Champions, pero es un camino duro, largo y estamos en este camino. Lo bueno es que estamos bien, recuperamos hoy en día a todos, y de un lado, sí, más complicado para mí para ser la convocatoria del equipo, pero muy contento de ver a todo metido, todo listo para jugar otra vez la Champions. Y ahora estoy en el club más grande, que es el Madrid, y sigue la historia. Estoy creciendo como persona y ahora más como entrenador.